Donde está la noticia, está DNews, por eso cambiamos de un punto en el globo terráqueo y nos vamos directamente a Perú. Romina Vega, ¿qué está pasando? Desde el estudio, Andy Chirinos. Andy, ¿cómo estás? El saludo para ti, son las 5 y 23 de la tarde aquí en Hora Local en nuestro país. Y de hecho, la noticia nos trae hasta el Congreso de la República para poder conversar con la tercera vicepresidenta del Congreso, precisamente por un tema de educación, y es que son 6.6 millones de estudiantes los que van a retomar las clases en este año 2024 a partir del 11 de marzo. Sin embargo, ¿cómo están las instituciones educativas? En condiciones deplorables es lo que han podido encontrar en al menos un grueso importante, considerando casi un 50% de colegios en mal estado a nivel país. Sin embargo, la congresista y tercera vicepresidenta también, Rosely Amuruz, precisamente ha estado, digamos, yendo a diferentes colegios, y son al menos tres, y debido a esto ha decidido generar una situación para la ministra de Educación. Precisamente vamos a preguntarle cuáles son las motivaciones de cara a este encuentro que esperaría entender con la ministra acercándose en el Congreso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Romina, gracias por la entrevista. Preguntarte rápidamente entonces, ¿cuál es la intención de traer a la ministra aquí al Congreso? ¿Qué responda? ¿Qué pliegos? ¿Y en base a qué resultados probablemente esperar de esto? Sí, mira, Romina, nosotros cumpliendo nuestra semana de representación hemos acudido a distintas instituciones educativas, sobre todo porque el 11 de marzo inician las clases. Y es más, hay que recordar al premier de acá de nuestro país que él afirmó que ya se encuentran habilitados los colegios y que estaban contentos por la gestión. Y realmente yo me hago la pregunta, nosotros cumpliendo nuestro rol de control político, de fiscalización, hemos acudido, por ejemplo, a un colegio emblemático de San Martín de Porres, Gran Amauta, y hemos visto de que ni siquiera pueden los alumnos acudir a sus instalaciones y tienen que pedir prestado, por decirlo, son unos inquilinos a otras entidades educativas alejadas de su zona, lo cual también pone en riesgo su integridad, ¿no? Y incluso mezclan los turnos, cosa que puedes ver a un niño de primaria mezclado con el turno de los niños de secundaria. Y entonces hay muchos padres de familia que están muy preocupados, incluso ellos, y de verdad aplaudo la gestión de los propios padres porque ellos asumen la propia inversión. Con sus recursos propios, ellos han podido por lo menos hacer una limpieza en los colegios y ellos mismos ahorran para poder contar con una pintura, cosas mínimas que realmente el Estado debería de cumplir porque no es posible que ellos puedan entrar a estudiar en esas condiciones. A mí me da muchísima pena, hay algunos que no tienen ni techo, todas las paredes rasgadas, no tienen implementación, no tienen carpetas, no tienen sillas, los docentes no tienen un ambiente para poder dictar sus clases. El bochorno, el calor sobre todo, porque ahora la temperatura en nuestro país está cada vez peor, hemos estado en 33 grados y entras nada más a esto, porque hay muchos clases, hay muchos centros que tienen habilitados aulas prefabricadas, Robina, y la verdad que tú entras y no puedes aguantar ni siquiera un segundo de estar en esas aulas prefabricadas llenos de bochorno, de calor, imagínate con sus uniformes, dictando clases. A mí me da mucha pena. Entonces, más allá de señalar y criticar es qué está haciendo el Ejecutivo para que el día 11 de marzo puedan iniciar las clases, y estamos pidiendo lo mínimo indispensable para que un joven pueda acudir a sus instalaciones y poder tener una educación de calidad, porque es lo mínimo que merece un ciudadano, y además que sin educación no hay desarrollo del país. Y estamos bien preocupados, hemos hecho un llamado a la ministra de Educación, se comprometió a acudir al Congreso de la República el día de hoy, y no hemos tenido su presencia. También hemos hecho un llamado a la Comisión de Educación del Congreso para que haga la citación a la ministra. Tengo entendido que se ha realizado, así que vamos a estar a la espera, atentos a que ella no solo dé la explicación y nos reporte, sino que nos diga cuáles son las soluciones a esto. Los mismos padres de familia, las autoridades de las instituciones educativas nos han dado ya cuál es la ruta, y la ruta depende del ministro de Educación. Tienes a PRONIET, que es la entidad pertinente, para que ellos implementen la nueva infraestructura que requiere centros educativos como estos, que ya tienen declaración de defensa civil de alto riesgo y que no son habitables. Y la única solución es demoler y hacer uno nuevo, o contar quizás, por qué no, con cooperación internacional, si es que dice que el Perú no tiene presupuesto. Luego de este recorrido que has podido realizar en diferentes colegios, de conversar también con la población, con los padres, como nos comentabas también, ¿te deja la sensación entonces que realmente no estamos listos para este arranque de año escolar en el 2024 por parte, al menos, del Ministerio de Educación? Definitivamente no, Romina. Nosotros no solamente hemos ido a uno, dos, tres, cuatro colegios, y sin contar las veces que hemos acudido a distintos colegios a lo largo de este año y el año pasado. Y realmente no, no estamos todavía habilitados para poder dar inicio, pero los padres de familia y las autoridades nos dan soluciones temporales, pero para que no dejen de estudiar. ¿Cuáles son? Ellos autogestionan módulos temporales prefabricados, ellos de verdad se las ingenian con otros colegios que de pronto ya cuentan con una instalación y quieren donar estos módulos temporales. Los recogen, pero no tienen cómo implementarlos en su centro educativo. ¿Por qué? Porque están con esta infraestructura cayéndose a pedazos. Entonces, lo que requieren es un apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, para que vengan las maquinarias que se encargan de la demolición. Tienen ellos la maquinaria, tienen el personal, los militares, los soldados, que podrían ellos en menos de 15 días demoler esas infraestructuras que ya no tienen uso alguno y poder colocar estos módulos temporales y puedan por lo menos iniciar clases el día 11 de marzo. Totalmente. Ahora, lo que nos cuenta también hay que resaltar para la gente que nos acompaña a nivel Latinoamérica que esto está sucediendo en la capital, precisamente en colegios e instituciones educativas de Lima, pero incluso considerando las regiones, el panorama debe ser mucho peor probablemente, ¿no? Así es. Nosotros hemos estado en San Martín de Porres, que queda a 20 minutos de acá del centro de Lima, donde estamos ahorita en el Congreso de la República. Hemos acudido a Carabahío, hemos acudido a instituciones del RIMAC, de San Juan de Miraflores y al menos los que nosotros hemos acudido están en deplorables condiciones. Pero como bien indicas, imagínese si así es en la capital de nuestro país, ¿cómo será el interior? Hablando también de otros temas en la agenda, la saco un poco de lo que es el tema de educación, precisamente por esta reunión transversal que ha tenido y entiendo que la motivación principal es proteger un poco o trabajar en pro de la mujer, ¿no? Seguir en esta lucha contra la violencia de género, precisamente en el tema de flagrancia que se ve tanto a nivel nacional y la justicia finalmente no termina actuando, ¿no? ¿Qué sensaciones le dejó y qué nos puede contar también de esta iniciativa en la que también está avanzando? Sí, mira, gracias por la pregunta porque creo que es importante los medios de comunicación para poder difundir proyectos de ley, iniciativas, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo porque es importante resaltar que mientras más consenso y apoyo tengas de los tres poderes del Estado más rápido, más eficaz vas a poder contar con un resultado, ¿no? En este caso hemos tenido una reunión pública con la presidenta de la Corte de Justicia de Lima como representante del Poder Judicial y con la ministra de la Mujer como representante del Ejecutivo del Ministerio de Justicia también que por otros motivos no pudo estar presente. Pero ellos, el Ejecutivo ha presentado un proyecto para que se haga una normativa respecto a las unidades, al sistema de unidades de flagrancia. Lo cual, si es que uno no cuenta con una normativa, tampoco vas a contar con un presupuesto. Por eso es la urgencia de esta normativa, a pesar que en la práctica ya han contado con planes pilotos que en verdad han tenido un efecto bastante positivo para nuestro país y es tener procesos cortos, ya extrasumarísimos. O sea, en menos de... Incluso me ha comentado la presidenta de la Corte que ha tenido casos donde en tres horas ya tienen un proceso terminado con sentencia firme, ¿no? Porque como bien lo dice la palabra, son delitos que en flagrancia ya los estás viendo y van y tienen a todas las entidades pertinentes para poder darle el proceso y la sentencia, ¿no? Tienes ahí involucrado no solo el Poder Judicial, sino al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Interior, ¿no? Y ahora en este caso el Ministerio de la Mujer. Porque lo que queremos dentro del Congreso, lo que nosotros estamos proponiendo es fortalecer este sistema. ¿De qué manera? En darle mayor protección a la víctima. Y cuál es una víctima constante y que vemos las altas tasas de feminicidios, por ejemplo, es justamente la mujer, ¿no? Como también los menores de edad. Entonces, por ello es de que estamos nosotros proponiendo que se fortalezca la protección a la víctima y en ese sentido es que los centros de emergencia mujer formen parte de cada unidad de flagrancia que exista en nuestro país. Hoy por hoy nuestro país solamente cuenta con 10. En Lima Centro contamos con uno, cuando acá es donde hay más carga procesal. Así que definitivamente se requiere de mayor apoyo. También dentro de nuestra propuesta está de que se incluya una área tecnológica con sistema forense, ¿no? Porque para que cuando ocurra el delito, exacto, tengan todas las implementaciones, huellas de atilares, medicina legal y puedan rápidamente saber quién es el delincuente y someterle al proceso pertinente, ¿no? Es importante seguir trabajando en contra de la violencia de la mujer. Entiendo que las sensaciones de todas maneras han sido bastante positivas. Ahora, lo que no resulta tan positivo también de nuestra clase política es que continúan también estos procesos y mociones de interpelación y sigue siendo un tema del que habla la ciudadanía, ¿no? Ya un poco a título personal, ¿qué sensación le deja esta nueva interpelación que recibe ahora el ministro Víctor Torres? ¿Está a favor, en contra, fue parte de una de estas 19 firmas? Mire, yo estoy a favor del control político. Es parte de nuestra gestión y definitivamente, si es que nosotros analizamos o pedimos un informe de cómo ha venido suscitándose, si es que vemos alguna mejora en la seguridad ciudadana de nuestro país desde que tenemos este gobierno, definitivamente vemos que no hay una mejora, ¿no? Todo lo contrario. Ahora, este ministro tiene menos de tres meses en su gestión, pero eso no quita de que cuando entra un ministro hace un análisis previo de cómo ves tu cancha, ¿no? Entonces, hemos estado a la espera de que él, por lo menos, de manera informativa nos diga, este es nuestro plan estratégico contra la delincuencia, este, para poder prevenir la inseguridad ciudadana. No hemos visto eso, ¿no? Y sobre todo porque nosotros los congresistas acudimos a todos los distritos, en mi caso de la región Lima, también viajamos al interior del país y todos los alcaldes se quejan de lo mismo. Como altas tasas de estafas, de amenazas, de extorsión, ¿no? Exacto, cobro de cupos. Entonces, es por ello que es nuestra alarma, ¿no? Nuestra preocupación y yo sí estoy de acuerdo que venga al pleno que nosotros representamos a todos los ciudadanos y es nuestra responsabilidad también ser voceros de todos los peruanos. Entonces, vamos a hacer las preguntas respectivas. No estoy diciendo de que ya por eso el ministro, lamentablemente uno interpela y ya lo ponen de la mano de la censura. Hay que respetar los procedimientos y en este caso sí considero necesario que el ministro venga y dé la cara al país. Bien, congresista, muchísimas gracias por su tiempo. De todas maneras, esclarecer estos detalles, primero en relación a la educación, luego también con el trabajo que se viene haciendo en pro de las mujeres y sobre todo nos va a tener pendientes y a la expectativa de lo que puede suceder con estos dos ministros, ¿no? Primero lo de Víctor Torres y luego este futuro llamado también con la ministra de Educación precisamente por esta intención que nace desde su despacho. Bien, compañeros, esta ha sido la información desde el Congreso de la República, desde Lima, Perú con ustedes con más noticias en DNews Latinoamérica. Estaremos muy atentos, compañera Romina Vega. Gracias por este contacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.